Hola que tal amigos televidentes de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Me encuentro pues desde Tizcapa en la zona en la que se ubican pues en este caso varios comerciantes de pólvora y es que como ustedes pueden ver a mis espaldas pues ya están preparando lo que serán sus tramos durante esta temporada de fin de año. Pues ellos aseguran que alrededor del país van a ser más o menos más de 400 comerciantes de pólvora los que van a estar ofreciendo estos productos. En el caso de Managua van a ser 105 los comerciantes, aseguran por supuesto que van a tomar las medidas en este caso para el tema de la COVID-19 para que pues no haya riesgo de contagio ni en los compradores ni en los comerciantes. Vamos a tener entre nosotros la forma como vamos a atender a las personas, estamos mandando a traer unas máscaras con anteojos que van a llegar en los próximos días donde vamos a proteger nuestro personal, así también nosotros, ¿verdad? Y esperamos atender a la gente normal como nosotros siempre lo hemos atendido, vamos a tener el barrilito de agua con jaboncito para que ellos se laven las manos, humildemente todos los tramos, los que estamos ubicados en Tiscapi, los que estamos ubicados en todo el país vamos a tener lo mismo para que la gente después que se haya lavado las manos pues haga sus compras y con eso nos protegemos. Por supuesto en el tema también de las medidas de seguridad para evitar pues cualquier incidencia con la manipulación de la pólvora también se va a mantener por lo tanto pues ellos piden siempre a los comerciantes tener pues ahí un balde de agua listos ante cualquier altercado, ante cualquier incendio y otras medidas en este caso pues de cuidado para evitar pues problemas con la manipulación de la pólvora. Siempre en Managua son 105 puestos, ¿verdad? Donde están ubicados lo que es el Mitrap, lo que era antes, los antiguos juzgados, Rotonda la Virgen, el Mayoreo, el Periférico. Aquí el Parque Bartolomé, Tiscapa, Sabana Grande, Pistel Dorado, ¿verdad? En el país nosotros tenemos reportado arriba de 450 comerciantes en todo el país, imagínese. Por supuesto acá en la capital usted en más o menos 10 lugares podrá encontrar lo que son pues los distintos tramos de pólvora. Algunos de ellos pues acá en Tiscapa, también en el sector del Mayoreo, frente al Ministerio del Trabajo, en donde fueron pues los juzgados de Managua en este caso y otros sectores por la capital. Por supuesto los comerciantes se encuentran actualmente en una etapa de capacitación con los bomberos unificados de Managua para posteriormente pues el primero de noviembre ya poder aperturar lo que son sus tramos. Con imágenes de Guillermo Araica yo devuelvo pues la señal allá a los estudios.